¡Ey! 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 Para este video preparé un nuevo intro, así que producción, métemela. El intro, estoy hablando del intro. ¿Alguna vez les ha pasado? Terminan de ver un anime y se preguntan, oh, ¿quién habrá sido el que me deleitó con este excelente anime? Y no, no me estoy refiriendo al mangaka o al creador del anime, sino que estoy hablando del estudio de animación. Y si no saben a lo que me refiero, pues por eso estoy aquí cabronazos para decirles que se fijan en el puto opening de la serie. Porque por lo general, ahí suelen poner el nombre del estudio de animación, pero si no saben de lo que hablo porque son muy despistados o porque son muy flojos para leer las letras del opening, estoy aquí para decirles algunos de mis estudios de animación favoritos. No va a estar apareciendo mi cara porque ya sé que la odien y voy a estar mostrando todo esto con una mega visión. Sí, ya sé, tengo un complejo con la palabra mega y así es como voy a estar llamando a la pantalita. Así que no me juzguen. Oye cabronazo, menos Charlie más de acción. Van a ser 14 estudios de animación en este top, así que prestar atención. Empezando por lo más bajo en el puesto número 14 tenemos un estudio experto en relleno, el estudio Pierro, como sea que se pronuncie. Son considerados especialistas en el subgénero de las Magical Girls, pero también son conocidos por el anime basado en el manga Shonen Jump. Fue fundado en mayo de 1979 y se ubica en Mitaka en Tokio, Japón. Entre sus trabajos tenemos a Bleach, Naruto y Naruto Shippuden y sus trabajos más recientes los cuales son Tokyo Ghoul y Akatsuki no Yona, el cual está el opening de fondo en este momento. Subiendo en el puesto número 13 tenemos al estudio Bones. Fue fundado por miembros del estudio Sunrise en octubre de 1998. Recuerden muy bien el nombre del estudio Sunrise porque será nombrado varias veces en esta lista. Se encuentra ubicado en Suginami en Tokio, Japón y tiene unos trabajos bastante aceptables tales como Soul Eater o las dos versiones de Full Metal Alchemist. También tiene Noragami y Space Dandy y ha colaborado con el estudio Sunrise para la creación de Cowboy Bebop. No es de mis preferidos pero decidí incluirlo en esta lista, por lo cual se queda en el puesto número 13. Subiendo en el puesto número 12 tenemos al estudio Diomedia, como sea que se pronuncie esta mierda. Anteriormente conocido como Estudio Barcelona, fue fundado el 5 de octubre de 2005 y se encuentra en Nerima en Tokio, Japón, el cual es uno de los estudios más jóvenes de este top. Ha traído trabajos tales como Akuma no Raidu, Nocom, Kodomo no Jikan, Mondaiji Taichika y Sekai Karakuruso de Shio. Sí, dije todo eso. Y actualmente trabaja en Kantae Collection y Seirei Tsukai no Warbreak. Continuando en el puesto número 11 tenemos al estudio Silver Link. Un estudio del cual no conozco muchos animes ya que fue fundado en diciembre de 2007, siendo el estudio más nuevo de esta lista, por los antiguos miembros de Frontline. Y a su vez Frontline se formó a partir de los antiguos miembros del personal de JC Staff. Se ubica en Tokio, Japón y entre sus trabajos encontramos a animes tales como Watamote, Strike the Blood, Rukujuma no Shingakusha, Baka Totesto Shokanju. Y su anime más reciente el cual es Yurikuma Arashi, traducido como La Tormenta de Hositas Lesbianas. Este estudio está muy perturbado. En el puesto número 10 tenemos al estudio Sunrise. Subsidiaria de la empresa Nanko Bandai Holdings fue fundada en septiembre de 1972 y se encuentra ubicado en el barrio de Suginamiku en Tokio, Japón. Este estudio tiene muchos trabajos excelentes tales como Gintama, Inuyasha, las dos temporadas de Code Geass y el anime de fondo el cual es Bimbo Gamigam. Y su anime más famoso Cowboy Bebop. En el puesto número 9 tenemos a un estudio que ha revolucionado este género con sus excelentes trabajos. Estoy hablando del estudio Ghibli, el cual fue fundado en 1985 y se encuentra en el barrio de Koganei en Tokio, Japón. Entre sus trabajos encontramos la tumba de las luciérnagas, la princesa Mononoke, el castillo en el cielo y mi vecino Totoro. Ya sé que es considerado de los mejores estudios de animación pero lo dejaré en este puesto, no se enojen conmigo. Y en el puesto número 8 tenemos a Gainax. Sin duda el estudio que nos ha brindado animes épicos. Fue fundado el 24 de diciembre de 1984 y se ubica en el barrio de Koganei en Tokio, Japón. Yo creo que por lo menos debes conocer uno de los trabajos que ha producido Gainax. De este estudio han salido animes tales como Pantheon Stalking, Medaka Box, Tengen Toppa Gurren Lagan y el famoso Neon Genesis Evangelion. En el puesto número 7 tenemos a Estudio DIN. Tres años después de la fundación de Sunrise en 1972, el Estudio DIN fue creado por los miembros de Sunrise en 1975. De este estudio me gustan muchos de sus trabajos, pero de seguro reconocerán algunos de sus trabajos tales como Ranma y Medio, Samurai X, Brave Master, el tan famoso Fate Stay Night, Sakura Trick. Un anime yuri que hace que todos los hombres se le chorree los tion con solo ver... me incluyo. Mi favorito, Korewa Zombie de Ska. Pero este estudio fue repudiado por mucha gente después de haber sacado a la luz del anime que yo le llamo Mierdupa. Así es, Pupa. Por eso se queda en este puesto. Subiendo en el puesto número 6 tenemos al estudio de JC Staff. Este estudio nos ha deleitado con trabajos muy buenos y memorables y otros que no son tan buenos. Fue fundado en enero de 1986 y se encuentra ubicado en el barrio de Musashino en Tokio, Japón. Y de este estudio destaco animes tales como las dos temporadas de Toaru Majutsu no Index y Toaru Kagaku no Railgun, Zero no Tsukaima, Shikugan no Shona, Toradora, Selector Spread Wixos. El cual es un muy buen anime, por si no lo han visto deberían hacerlo ya que tiene el mismo aire de tensión de Madoka Magica. Y qué mejor carta de presentación que decir que es igual a Madoka Magica. Y si tampoco has visto Madoka Magica pues... Cierra este video y te largas a ver esos dos animes. ¡Coño! En el puesto número 5 tenemos al estudio Brains Base. Un estudio con destacables y excelentes trabajos. Fue fundado en julio de 1996 y se encuentra en la ciudad de Mitaka, Tokio, Japón. Entre sus filas tenemos a animes tales como Tonari no Kaibutsu-kun, Blood Love, Amnesia, Deepfrag, Bukurawamina Kawaiso, Ishukan Friends, Laoba de Massing Kaiser vs. el General Negro y por supuesto Durarara. El cual le dediqué un AMB, si lo quieres ver te dejo el link en pantalla. Dale click. En el puesto número 4 tenemos un estudio de animación el cual es muy famoso y de seguro muchos de ustedes lo conocen. Es un estudio de animación japonesa llamado A1 Pictures, el cual fue fundado por el ex productor de Sunrise el 9 de mayo de 2005. Al parecer trabajar para Sunrise es una mierda ya que varios ex miembros forman sus propios estudios. Es una empresa subsidiaria de Aniplex, empresa que también produce anime a cargo de Sony. Se encuentra ubicado en el barrio de Suginami en Tokio, Japón. Y sus trabajos más destacables vendrían siendo A1 Exorcist, las dos temporadas de Sao, Kuro Shitsugi, Fairy Tail, Anohana y actualmente está a cargo de animes como Shigatsu Hakimi no Uso, Nanatsu no Taisai y Saenai Hiroi no Sodate Kata. Hubiera colocado este estudio en el segundo puesto, en el primero, pero hubiera sido trampa ya que este estudio solo me gusta por Fairy Tail. El que se lleva la medalla de bronce en este top es Kyoto Animation, el cual se encuentra en el puesto número 3. Otro de los estudios más reconocidos en Japón, fue fundado en 1981 y se encuentra ubicado en el barrio de Uji en Kyoto, Japón. Entre sus trabajos destacan varios animes que todo el que se considera Taku ha visto y por lo menos ha escuchado hablar. Me refiero a Lucky Star, Susumiya Haruhi no Yutsu, Kei Young, el lacrimógeno Clanas, Chunibiyo de Mokoi Gashitai y su trabajo más actual es Amagi Brilliant Park. El segundo puesto y la medalla de plata va para Toei Animation. El estudio fue fundado el 23 de junio de 1948 como Japan Animated Films. En 1956 Toei compró el estudio y lo compró bajo su nombre actual, este es el estudio más antiguo de este top y se encuentra ubicado en el barrio de Nerima en Tokio, Japón. Sin duda es de los estudios más famosos de Japón y reconocido mundialmente y lo considero como el estudio que representa nuestra infancia, ya que nos ha traído trabajos como Los Caballeros del Zodíaco, One Piece, Digimon, Sailor Moon, Mazinger Z y la abuela de los Transformers y por supuesto el gran Dragon Ball y Dragon Ball Z. Su trabajo más reciente es World Trigger. Y en el aplastante, destrozante y follante puesto número 1 tenemos a... El estudio Madhouse, sin duda el estudio que se lleva la medalla de oro de este top. Fue fundado el 17 de octubre de 1972 y se encuentra ubicado en Honcho, en Nanako, en Tokio, Japón. Sus adaptaciones son tan buenas que incluso algunas llegan a superar a los trabajos hechos en papel, ya que la gran mayoría, por no decir todos, no tienen censura y considera Madhouse como el mejor estudio de animación, gracias a trabajos como Monster, Sakura Card Captors, Death Note, No Game No Life, Hells In Ultimate. Y su trabajo más actual podría ser Parasite o Death Parade. Ya sé que son más de 20 estudios de animación que existen, pero no voy a echar un video de media hora explicando todos los que existen. Y bueno, espero que les haya gustado este top y díganme, ¿cuáles son sus estudios de animación japonesa favoritos? ¿Cuáles conocen? Antes de irme les recuerdo que hace unas semanas había hecho un especial con dos amigos míos que también son youtubers, también se dedican a esto y por si lo quieren ver completo aquí se los dejo. Sin nada más que decir, yo soy Megochija y nos vemos en el siguiente video. Sayonara. Y un poco de Opais para terminar.